Hola amigos de Locos por el Discus, hoy tengo una entrevista que confieso que me hace especial ilusión porque llevaba bastante tiempo esperándola y tengo conmigo a Leandro Sousa. Me lo he apuntado porque es muchas cosas. Leandro vive en Brasil, es biólogo, profesor de la Universidad Federal de Pará. La Universidad Federal de Pará está allí muy cerca del río Singú en la Amazonía y actualmente estudia peces de toda la Amazonía pero tiene el foco puesto en el río Singú actualmente. Entonces es una de las personas que mejor nos puede hablar de los loricáridos, en especial del L046 en todo el mundo. Bueno Leandro, buenos días en Brasil, medio día en España. Solo te pido que fales brasileiro despacio y así todos van a poder entenderte. Hola Gus, mucho gusto. Es un prazer estar aquí con con vosotros y con todas las personas que siguen su canal. Es un placer estar aquí hablando de peixes. Igualmente, de verdad. Mira, voy a hacerte 13 preguntas y quiero que el vídeo no sea muy largo, prefiero que sea una presentación y después podamos otros días hablar de cosas concretas. Hoy es una especie de interrogatorio rápida. Vale. Para empezar, que preparé la entrevista en brasileño. Todo no es español, es brasileño. Entonces tengo que leerlo. Vale. ¿Cuáles son los parámetros de agua perfectos en el acuario para mantener el L046 Zebra? Sí. Yo ya vi en varios lugares del mundo personas mantiendo el Ipancisto Zebra, L046, en varios parámetros diferentes y todos ellos con suceso. Pero el parámetro que ellos son adaptados en la naturaleza, la agua del río Xingu es una agua muy mala y con pH entre 6,5 y 7. A condutividad es muy baja. Entonces, es en torno de 20 a 30 microcímenes. Amónia, 0. Amónia, nitrato, 0. Y la temperatura del río Xingu es una temperatura muy alta comparada con otros ríos. Es una temperatura que varía entre 28 y 32 y 33 grados Celsius. Para ellos quedarse confortables, es bueno quedarse al menos en 28 grados. 28 grados. ¿Esos parámetros son iguales para mantenimiento o para la reproducción cambian los parámetros? Aquí a gente mantiene los parámetros constantes. Durante... A gente acompanha los parámetros del río Xingu a lo largo del año y ellos varían un poco con relación a la temperatura que baja un poco en la época de reproducción para 28, 29 grados. Na época que el río está más seco, que tiene menos chuvas, la temperatura va para 32 grados. A reproducción de los zebrillas en la naturaleza ocurre en mayor cantidad en la época de las chuvas, que es cuando la temperatura baja es para 29, 28 grados. Entonces, si usted está manteniendo estos animales en cativer o aquario y quiere estimular la reproducción, puede bajar un poco la temperatura de 30 para 28 grados, hacer bastantes trocas de agua, que eso estimula un poco más la reproducción. Pero tengo contatos con creadores muy bien sucedidos en la Indonésia, por ejemplo, que mantienen los parámetros constantes el año todo. Y después de que estos animales ya están acostumados, aprematados, reproducen constantemente durante el año todo, sin necesitar estar variando. Entonces, depende mucho de cada sistema. Puede variar un poco, puede no. El pH también, en la Indonésia, en esta empresa que visité, mantiene el pH entre 7,5 y 8, porque es el pH de agua de ellos. Inclusive, uno de los focos es la creación de ciclídeos africanos, justamente porque el pH de la agua que tienen allá es más alto. Y los zebrillas reproducen tranquilamente. Solo que el amonio tiene que estar cerrado. El pH tan alto así, tiene que ser... Yo creo que todos estáis entendiendo, por si alguno no entiende, pues bueno, básicamente, una temperatura alta, que en el río realmente está entre 28 y 32 grados incluso, que la reproducción se produce en época de lluvias, que el agua baja la temperatura a 28, 29 grados, pero que él ha visto criadores en todas partes, sobre todo en Indonesia, que crían con unos parámetros constantes todo el año. Lo importante, nitritos, nitratos, cero. Agua limpia. Eso es lo más importante. Vale. Ellos pueden vivir de forma saludable en el aquario, alimentándose únicamente de alimento seco, granulado, o flocs, escamas, o necesitan que les demos artemia, bloodworms o otro tipo de alimento congelado. Eso creo que es más o menos lo mismo que con otras especies. Si tienes una alimentación variada, es mejor, porque tendrás varias fuentes de alimento. Pero, si, mantemos nuestros zebrines, a gente chama carinosamente o L46. Sí. Nuestros zebrines mantemos apenas com ração granulada, por varios años. E, ás veces, cuando tenemos alguna otra fonte fresca, a gente fornece también en algunos días só de semana, pero tenemos mantidos por muchos años apenas con ração granulada, pero variada. No apenas un tipo de ração. Entonces, se da varias rações, a gente puede hablar de algunas marcas, se você quiser, pero tenemos bastante suceso, y puede, sí, ser utilizado. Pero, la diversificación es importante. Entonces, si pudiera dar otros tipos de ração, rações úmidas, rações frescas, alimentos frescos, Bloodworm es muy bueno. Artemia, si está muy bueno, aquí no tenemos. Aquí en Altamira, donde yo moro, es muy difícil tener acceso a este tipo de alimentos. Pero es bueno, si pudieran complementar, principalmente para las fêmeas, hacer los ovos. Entonces, necesitan mucha proteína y óleo, gordura de origen animal, de buena calidad. Eso es bueno para reproducción. Rápidamente, no traduzco al pie de la letra, porque creo que se entiende. Pero bueno, que viven con alimento seco. Si podemos dar alimento seco, pero de varias marcas diferentes y varios productos diferentes, mejor. Porque lo importante es la variedad. Y que esta variedad, y a lo mejor algún complemento natural, congelado, como artemia, etc., puede ser muy importante para las hembras, porque ellas así crean sus huevos. Y una alimentación rica en proteína ayuda a crear sus huevos. Vale. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Loricáridos tiene una dieta muy variada, dependiendo de la especie. Algunas especies son detritívoros o herbívoros. Algunas especies son más carnívoros, comiendo invertebrados. Los zebrinos están más o menos en medio de esta classificación, pero él come en naturaleza en vertebrados, poríferos, larvas de insectos. En un aquario, si usted fornecer raciones, apenas raciones, granuladas, con alto teor de proteína, eso es malo. Porque puede causar algunas enfermedades, como el bloato, que es que se ha hecho con algunas infecciones bacterianas en el tratamiento intestinal. Entonces, usted tiene que tomar cuidado para no ofrecer apenas proteína o raciones de discos, por ejemplo, que tienen bastante proteína. Si usted da solo esa ración, puede causar problemas. Por eso es importante variar, colocar también raciones o comidas que tengan bastante fibras, para ayudar al tratamiento digestivo. ¿Y algunos vegetales también? Sí. Puede ofrecer algunos vegetales también. Por ejemplo, pastillas de espirulina es bueno. Sí. Y ya que estamos hablando de la alimentación y yo veo allí detrás algún botecito de comida, sin hacer publicidad, pero a mí me gustaría, porque es algo que hablamos en España muchas veces, si tú puedes coger un botecito y enseñarme con tus dedos para cinco ejemplares de Sebrinha, voy a hablar como tú, Sebrinha. Sí. Para cinco ejemplares de él, 046, adulto, ¿cuánta comida tú les das? Aquí yo no tengo, los potes allí son de peixes preservados. El laboratorio de aquarios está a un poco, algunos metros de... No, no, pero yo solo quiero saber, no sé si entendiste, que tú cojas con tus manos la cantidad, no quiero que pongas, solo es saber cuánto hay que coger para poner. Ah, una pitada, unas dos o tres pitadas, y el secreto, eso, unas tres de esas para cinco ejemplares. El secreto es observar si los peixes están comiendo y si va a sobrar comida o va a faltar, y a lo largo de los días si va a quedar muy magro o muy gordo, entonces depende mucho del olio del creador. Claro. Aquí lo que pasa es que algunos peces comen solo de noche y algunos peces están siempre guardados, entonces cuando lo ves ya está malo. Por eso yo siempre hablo de poca comida. Es mejor poca que no mucha comida. Sí. Porque hay muchos problemas de obesidad en peixes de aquario. Porque si empiezas a alimentar a vontade, los peixes aprenden a comer, incluso ellos conseguen salir de día y van comiendo, comiendo, comiendo. Y cuando lo ves, ellos están muy gordos. Eso no es saludable también. Yo pienso en la lógica que en el río ellos no pueden encontrar tanta comida como nosotros estamos ahí. Sí, varía. En algunos periodos mucha comida, en otros periodos poca comida en el río. Vale. Y, Leandro, las hojas de catapa, hojas de almendro, hojas de catapa, tanto para su comida como para los taninos del agua, ¿tú crees que eso en el 046 es importante o no son necesarias hojas y madera? Depende. Aquí, en nuestro laboratorio, usamos folhas de catapa apenas para los juveniles, para los bebés. Porque cuando pegamos los ovos, colocamos en una maternidad, o en una box o en una caja, y colocamos algunas folhas de catapa, porque esta folha tiene propiedades bacteriostáticas. Entonces, evita de crear muchas bacterias nocivas. Al mismo tiempo, ella crea un biofilme alfocos, un biofilme que los filhotes pueden comenzar a se alimentar. Y eso ayuda, es una hipótesis, no tengo comprobación científica, pero creo que eso ayuda los filhotes a comenzar a tener una colonización de la fauna intestinal, de bacterias benéficas. Y ellos también empiezan a roer la folha, y eso ya va ayudando. Pero ya tienes que complementar con un alimento, si es granulado, bien pequeño, o incluso náutris de artemia. Y luego los juveniles comenzan a crecer de forma saludable. Y para los adultos, yo no uso folha de catapa, no aquario. Ni madera. 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 puede ser bueno, sí, ella crea un biofilm que los cascudos, los loricardos, pueden se alimentar también, entonces hace sentido tener areia. Pero yo no me gusta mucho de intentar replicar aguas negras en aquario. Yo creo que hay los aguarios bióticos para peces de agua negra, pero el zebrín es de agua cristalina. Claro, limpia. Ok, vale. Hablando de la alimentación, esas tres veces así, es bueno dos veces, por la mañana y por la noche, por ejemplo. Puede ser, depende de su objetivo. Los nuestros peces, adultos, a gente alimenta una vez por día. No fin del día, no comienzo de la noche, a gente coloca, porque son muchos aquarios, a gente va colocando. Para los juveniles, los filhotes, a gente da dos ou tres veces por día, porque ellos están en crecimiento. Entonces, ellos tienen que se alimentar más para crecer saludable. Y la troca de agua para los juveniles, tiene que ser mucho. Entonces, siempre agua nueva, agua limpia, llegando, bastante comida, solo que bastante agua nueva. Los adultos no necesitan tanta troca de agua, pero para los juveniles, como ellos están creciendo, consumiendo mucho alimento y excretando mucho, es bueno que se hacen una buena troca de agua. Vale, pero vamos a hablar de cantidades. Adultos, una troca de agua del 20 o 30% cada dos semanas? Sí, o... es, puede ser. Y para los... Si el aquario esté con una buena filtración, está bueno. Y para los bebés, cambios de agua todos los días? Todos los días. Sí, para un crecimiento rápido. Rápido. Vale. Eso es muy parecido a los peces disco y a muchas especies. Agua limpia crecen antes. Sí. Sí, y mucho alimento, alimento de buena calidad. Vale. Un problema que es muy común en Loricarides, Loricarides, es el short nose, es... quedar con el focillo curto. Sí. Y algunos estudos en otros peces han mostrado que eso puede ser deficiencia de vitamina C. Pero... ¿Y la vitamina C? ¿Oye? Sí, fíjate, pero nosotros, yo por ejemplo en mi casa, para neutralizar el cloro, porque utilizo agua del grifo de la casa, utilizo ácido ascórbico, vitamina C. Y siempre pongo un poco más de esas dosis calculadas porque queda disuelto en el agua y yo pienso que esa vitamina al pez la absorbe. ¿Es correcto? No sé si se absorve apenas por difusión, pero la vitamina C en agua degrada muy rápido cuando está solta en agua. E ese es un de los problemas de las raciones, de las alimentaciones, porque esas raciones son pensadas en peces que vienen y coman. Você juega en agua discos, tetras, montes de peces que vienen y coman rápido. Los cascudos, los loricarídeos, como la ración tiene que afundar y a veces demora muchos minutos, esa vitamina C de la ración ya se degrada. Entonces, a veces, los peces que están en crecimiento, principalmente, están con deficiencia de vitamina C, por eso que se quedan con los cortes. Esa también es una teoría que estamos intentando comprobar. Tenemos que tener cuidado con eso. Vale. Voy a avanzar porque nos quedan diez minutos. Sí. Mira, la reproducción del L046 en la naturaleza es pronto, es más rápido que en los acuarios. Yo leí, creo que en un escrito tuyo que habías hecho tú, que apenas tres centímetros ya reproducían. De comprimento padrón. Ah, vale, no es el momento total. Vale. Entonces, ¿por qué en el acuario la reproducción es mucho más tarde? Provavelmente porque ellos no están creciendo tanto como en la naturaleza. Tal vez por causa de la alimentación o de la calidad de la agua. Como dije, para juveniles creceren bien, tienes que trocar agua casi 100% todo día. Y alimentación, bastante alimentación, ahí sí ellos van crecer más rápido. Y eso casi siempre no acontece en acuarios domésticos. Tal vez es por eso. Y para las dolencias del L046, por ejemplo, en peces disco utilizamos la sal, utilizamos permanganato potásico para desparasitar, los cascudos, en especial, el L046, soportan la sal y soportan el permanganato, y si es aquí, en qué concentración? Sí, utilizamos bastante sal. Permanganato no uso mucho, pero apenas por una cuestión, no sé por qué, pero podría usar. Y nosotros usamos bastante sal y algunos antibióticos de uso hasta en granjas, porque es fácil de encontrar. Pero la sal en qué proporción, qué cantidad de sal, cuántos gramos por litro? Nos llegamos a usar hasta 3 gramos por litro. Eso desparasita interna y externamente. Principalmente externa, pero cuando hay alguna infección de bactéria, incluso interna, eso ayuda al peces a controlar y luego hay que entrar con antibióticos también. Depende mucho de la enfermedad. Pero puede usar sal, sí. ¿Hay algún antibiótico genérico que podamos nombrar como en discos, por ejemplo, metrodinazol? Sí, sí puede. Aquí estamos usando bastante enrofloxacina, que tiene un efecto bien genérico también. Vale. Después, por ejemplo, en mi casa, yo mantengo el 046, el 236, superwhite y yellow y el 333 y el 264. Por ejemplo, el 264, Leporacanticus yoselimai, es más grande, pero yo quiero saber si estas especies que te he nombrado podrían en un acuario comunitario para recrear la vista podrían vivir juntas sin problemas teniendo un poco de espacio o son incompatibles. Todas estas especies que mencionaron podrían estar en el mismo aquario. El único problema tal vez sería el Leporacanticus. Cuando el seca mayor y tiene los dentes bien fortes, podría brigar o competir por espacio con los zebrinos o con peces menores y tal vez dar algunas mordidas. Pero en teoría si el aquario tuviera bastante refugio podrían conviver así. Pero siempre mirando y observando. Sí. Y entre el 046 y el 236 super white por ejemplo hay posibilidad viviendo juntos de que ellos briden con ellos de que ellos se cruzan. Sí. Eso muy conocido. Muchas especies de loricaridios conseguen producir híbridos híbridos férteis. Entonces los hipancistros todos entre sí es una posibilidad de suceder híbridos si estuvieran en el mismo aquario. Puede acontecer sí. Y dentro de los hipancistros el cebra es el más tímido de todos. Yo puedo ver mucha diferencia entre el 236 y cebra 236 crece más rápido sale más a comer cebra es mucho más tímido pero si tú pones en tu comunitario cebrillas con discos altums escalar ellos realmente tienen un gran estrés o llegan a acostumbrarse a ese pet grande que nada ahí arriba y pueden convivir juntos. Yo acredito que ellos pueden se acostumar pero hay que testar cada aquario es diferente cada setup que se hace es diferente los abrigos los pechos la única cuestión es que altums escalar y incluso pueden comer comida antes de sobrar comida para los floricales pequeños todo eso tiene que manejar y ver si está sobrando tiempo suficiente para los pechos comerem que puede comenzar a ficar subnutrido porque los otros pechos de agua van comer bastante como todo vale creo que es lo más importante como alimentar vale última pregunta leandro y creo que he cumplido el tiempo muy bien tú sabes que ahora hay nuevas variedades asiáticos de el 046 línea muy fina muy cotizadas claro teniendo en cuenta que el 046 es un animal salvaje que opinas de estos cambios morfológicos o de patrón producidos por el hombre ejemplares más dóceis as veces porque você está seleccionando los animales que conseguen reproduzir que conseguen comer mejor y también las cores creo que es positivo es interesante pero yo gosto mucho de pechos selvajes o padrón selvaje porque soy biólogo entonces yo estudio la diversidad de pechos entonces tengo un fascínio mayor por los pechos de características selvajes pero entiendo completamente el valor que tienen estas variedades y algunas son bien bonitas también Leandro tenemos un minuto y me tienes que hablar de tu libro muéstralo y hay un minuto hazme un resumen porque luego en el texto yo voy a escribir sí entonces yo como Gus soy fotógrafo pero no tan bueno como Gus soy fotógrafo de la naturaleza y estoy produciendo junto con Oliver Lucanos un gran amigo y fotógrafo de la naturaleza un libro sobre los ambientes aquáticos del río Xingu con los pechos entonces es un libro muy genial hay mucha información sobre las especies de pechos donde ellas vivan como es el hábitat y hay bastante información interesante mira son loricalidos en la naturaleza son todas fotos en la naturaleza y hay información también hay disco disco selvaje que vive a 15 metros de profundidad en las rochas entonces los discos del río Xingu son hábitos un poco diferentes de los otros discos ellos vivem en las rochas y en los lugares de fondo con poca luminosidad por eso que ellos son marros entonces vamos en breve estará disponible a gente vamos hacer divulgación de donde poder comprar en Europa va a haber distribución va a estar disponible pronto en Europa y lo vamos a ver sí está muy bueno ok Leandro pues hemos consumido el tiempo hasta el último segundo porque realmente me hacía mucha ilusión esta entrevista te doy las gracias de verdad por haber conectado con nosotros con la diferencia de hora y espero que haya algunos otros temas que pueda contar contigo para volver a hablar y también si tú lo necesitas aquí tienes una ventana para Europa y para el habla hispana si necesitas contar cualquier cosa gracias mucho gusto mucho gusto placer en mí hasta la próxima